El mensaje lingüístico. ¿Es constante el mensaje lingüístico? ¿Hay siempre un texto, ya sea dentro, debajo o alrededor de la imagen? Desde la aparición del libro es frecuente la asociación de texto e imagen. ¿Cuál es la estructura significante de la ilustración? ¿Duplica acaso la imagen ciertas informaciones del texto por un fenómeno de redundancia? ¿O es el texto el que añade información inédita a la imagen?